¡Muy buenas! ¿Qué hay people? Estamos en otro video de Last of the Unair. Toca Lucy. Esto está muy grabado por encima del otro, es más, creo que se subirá todo el mismo día, la verdad. En fin, mientras más rápido lo vean, mejor. Este es el video que les interesa ver, créanme. Los otros dos y el video final que se va a grabar en unos días es relleno. Esto es lo bueno, la crema. Está la mitad adelantado y la mitad, ¿no? Porque si no lo adelantaba nada, pues duraba como 15 minutos, creo. Se hace muy rápido. Pero entre que yo lo comento y tal, pues se alarga un poquito. Y luego, si lo ponía todo al por dos, pues iba a ser muy corto. Entonces, es por hacer la chorrada, la verdad, porque si se le pasa los 10 minutos, pues yo tampoco le meto más anuncios de los que se puede poner. Que sepan que si un video dura más de 10 minutos, cuando vean un video de 10 con 1, ¡pa! Es para meterte anuncio por el culo. Yo pongo los que ponen YouTube. De hecho, los ponen YouTube. En fin, dejando ese inciso, ¿no? Como digo, vamos a volver a repetir el tema de que no gasten sus sangres hasta los últimos días, por más que estén forrados. ¿No? Siempre hablando para la gente que tiene una linda cantidad de armas y puede darse el lujo de gastar, ¿no? Los que quieran sacar la mochila, de forma segura y lo más sencillo posible, no gasten sus sangres. Déjenlo para el final y lo que van a hacer es 30 rondas y de ahí van a repetir infinitas veces la cantidad de sangres que tengan. Acá vamos a separar los dientes de la parte anterior, ¿no? Para arrancar una cuenta desde cero, por así decirlo. Pero luego, editando este video, sacando la cuenta, ¿no? Me di cuenta de que, en realidad, va a haber publicidad para Claro, evidentemente. Me cago en tu puta madre, claro. Claro, es que al no estar... Generalmente esto no pasa cuando estoy grabando por el Game Center. O sea, no me deja... Yo le digo Game Center porque como antes jugaba en iOS, pero ahora el de acá no sé cómo se llama, la verdad. Asistente de aplicaciones, ni puta idea. Pero me bloquea directamente esas cosas y no salen, pues aquí como estamos desde la galería, pues sale toda esa mierda. Pero bueno, decirles eso. Que me mandé la cagadita y traje sangres rojas en vez de traer de las naranjas, así que en un momento va a haber un corte en el que voy a buscar. Y después, otra cosilla. Decirles que ahora mismo esta muchacha está bugueada. No sé si es que está bugueada, ahora mismo no se nota. Pero más adelante van a empezar a notar... Por cierto, me mandé de nuevo la cagadita de... De traer el espacio justo y no tener espacio para recoger nada. Se queda pillada. Y a veces se queda pillada nada, para segundos, que aún así son suficientes para matarla. Y otras veces se queda ahí. Se queda ahí y no se mueve más. O sea, así que pues lo que digo, eso enfatiza más el hecho de que Lucy es la más fácil para farmear los dientes, la verdad. Acá sí que saqué la cuenta antes, así que esto se va... Este vídeo seguramente sea muchísimo más corto, porque es el que interesa. Quiero que lo vean lo más fluido posible. Y eso, decir también que se pare los dientes ahí, pero claro, en realidad, eso de disparar al capullo no lo hagan, es una burudez. Ahí ven que se queda pillada, ahí se quedó pillada, pero... Y miren que el vídeo está por dos, ¿eh? Se quedó pillada un cachito, pero hay veces que se queda muchísimo, muchísimo tiempo pegada ahí después de que te pega. Y ahí aprovechas, pues, a fundirle. Por eso digo, yo creo que esto se puede hacer con cuerpo a cuerpo tranquilamente, porque con el tiempo que se queda pillada ahí... Sobrado. Por tercera vez que quiero terminar a decirlo. Lo de separar los dientes y todo fue, en realidad, bastante en vano, porque se saca lo mismo. O sea, es que gastas la misma cantidad de sangre y sacas la misma cantidad de dientes, no es que haya una diferencia. Así que, bueno, en este caso creo que sacamos un pelín menos de dientes porque hice un pelín menos de rondas, me parece. Porque, de hecho, hice menos porque en el Billy ya había hecho un par, por la misión diaria, me parece, no me acuerdo. ¿Por qué era que ya había hecho un par de rondas? No, unas pocas, tres o cuatro. Pero bueno, ahí es donde se generó esa... Esa diferencia, ¿no? Ahí vamos a ver que... Lo que digo, esto es... Eso, eso no lo tienen que hacer. O sea, ahí no me pasó nada, pero corran para el otro lado. O sea, no corran para el lado donde salen los gusanos, es como más que obvio. Pero bueno, a mí me agarró frío. Y si tienen la de rodar, pues son inmunes cuando ruedan, no sé si lo sabían. Pueden zafar del golpe del... De este, del grande. Pueden zafar de todo lo que es daño cuando están rodando. Entonces acá, pues, eso. Como ven, se queda pillada ahí. Eso yo no sé si... Lo comenté en el grupo de WhatsApp y le ha pasado a varios. Entonces yo creo que directamente está hugeada ahí, tiene algo extraño. Te digo, a mí una sola vez me pasó, pero no acá. Que se ha quedado mucho tiempo pillada. Pero en el grupo dijeron que se le ha quedado en minutos enteros. Así que eso ya, como digo. Ven que se queda pillada ahí y te da un tiempito para que le puedas partir bien partida a la madre. Eso, los gusanos solo se acercan y se alejan. Y el gusano explota solo. No, no tengo ni idea. No quise ni probar cuánta vida te saca, pero que es muy raro que eso te pegue. Ahí la ven, pilladísima. Ahí creo que esto ya está a velocidad normal. Lo siguen por dos, no estoy muy seguro. Pero, les digo, sigo insistiendo que acá es donde ustedes van a tratar de llegar a la ronda 30 y de ahí repetir, repetir. Como ven, cuando ruedan son invencibles, la verdad. O sea, no les pega. Y poco más que comentar, la verdad. Como ven, esto es más de lo mismo. Esquivan y poco más. Acá les va a pegar muy poco, la verdad. Les va a pegar muy poquito. De hecho, creo que acá se usa medio traje. O sea, medio traje para sacar mil y pico de dientes. Realmente es lo más rentable. Renta muchísimo. La mochila que parecía inalcanzable cuando vimos un 10.000 ahí, pues resulta que así se hace súper fácil. Y es más si el puto bicho se queda pillado ahí. Eso es súper fácil. Luego, el cuándo se debe llevar comida. Yo suelo llevar porque no gusta volver a la casa. Si no quieren volver a la casa, pues da igual. Así que bueno, ahí a fundirla. La verdad que ven que no. Ahí creo que ya entra en velocidad normal. Como pueden ver, se queda un lindo rato pegada ahí. Ahí no pude rodar. Creo que toqué el botón, pero no tenía para rodar. Los gusanos tratan de activarlos apenas salen. O sea, apenas salen lo activan y así no tienen tanto problema, la verdad. Es una boludez. Solo le tienen que pasar por el lado. No vaya a ser cosa que les explote. Yo no quise ver cuánto sacan porque es muy raro que te peguen, la verdad. Pero bueno, donde tengan la mala suerte que te peguen no está bueno tampoco. De hecho, aquí pueden ir jugando con el tema de saber que te saca 10. Ahí se puede ver bien la parte de rodar. Saber que te saca 10 por golpe y puedes bajar tu vida mucho más y hacer rendir mucho más los botiquines. Como ven, ahí pilladísima se queda. Cabrón ahí, súper riqueta. Recibiendo los balazos. ¿Y cuánto vamos? Creo que vamos por la venticacho, me parece. Pero como digo, acá es donde ustedes van a meter el 100% de su sangre. Las otras, yo les recomendaría porque claro, es que las otras sangres hay que usarlas también. Pero lo que yo recomendaría es que inviertan las armas de fuego en los otros, que por ahí son un poquito más difíciles. Y este que se tomen el tiempo de hacerlas cuerpo a cuerpo. Yo creo que no debe ser difícil, la verdad. Como digo, yo paso a hacerla porque prefiero ahorrarme tiempo, pero bueno. El capullo cabrón ahí no quería reventar. El parrasito. Ahí, sigue pilladísima. Como ven, es muy, muy fácil, la verdad. Esto es ya la crema de la facilidad. Bueno, no van a tener problemas, la verdad, para conseguir la mochila. A veces hace eso, la cabrona. A veces hace eso de que te espera ya con el grito en toda la cara. Incluso teniendo, como digo, el gasto de las armas por ronda es lo mismo que en todos, porque todos tienen la misma vida. Así que, como mucho, pues ahorrarán un poco de tiempo, así, ¿no? Pero el gasto en sí es el mismo, la verdad. Eso de que se queda trabada es... Que sigo, que sigo todo loqui con eso, porque es muy fácil, loco. Ahí ya, y como ven, tampoco es que se gaste mucho. Bueno, parecía que se iba a gastar mucho en un principio, pero... Ahí creo que ya me estoy por quedar sin sangre. Estamos más o menos en las últimas. No sé en qué momento se hace el corte. Ahí ves esa rodada maestra. Rodada maestra. Aprovechen luego de que haga uno de sus ataques. Ahí creo que me pegó el gusano, no lo sé. Me pegó, pero con el cuerpo a cuerpo, me parece, porque se levantó. No sé, es medio raro. Ahí como ven, otra vez. Claro, hace eso, hace esa cosa medio extraña. De todas formas, me salvé súper bien ahí. Pero bueno, traten ustedes de quedarse en la esquina media derecha para no tener este tipo de riesgos así innecesarios, la verdad. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos? Como ya por las 28 o 29, como digo. No termino de entender bien si es que va un adelantado o un atrasado, la verdad. Pero bueno, va llegando a los 1100 de video. Ajá, y ándale, que casi, casi, casi que corro para donde no es. Traten de no encerrarse también, no quedarse mucho en un rincón. Pero como digo, esto no tiene dificultad alguna, la verdad. Ahí ven, en todo puntito medio ciego que tengan, aprovechen a recargar el arma si les hace falta. Pero yo creo que el tiempo les da sobrado, más con el bicho quedándose pegado ahí. Ahí, puesto a que les va a pegar, ahí, si ustedes ven que están ya cerca de la esquina, directamente siganle disparando o pegándole con el arma cuerpo a cuerpo. No reclinen para atrás, porque si de todas formas les va a pegar, yo lo hago un poquito por instinto. Pero la verdad que no conviene. Acá creo que es cuando hago el corte, porque me quedé sin sangre, te voy a ir a buscar. Toda mierda. Debería traer, es que no sé por qué sigo llevándola a casa, o sea, debería ya traer y dejarla en este cofre. Y ir juntándola, pero en este cofre, y así no me pasa este tipo de cosas. Pero, por suerte, al no estar grabándolo, como siempre, grabándolo y comentándolo, pues acá puedo recortar todas esas partes que son totalmente inútiles. Me traje 85 porque tenía menos que de las partes, no sé por qué. Me pareció raro. Pero bueno, me alcanzaba para 4 más. Que 4 más en este momento son como 8, 8, 16, 32, más 20. Bueno, no son 20 en realidad. Son 16, creo. Así que son como 300... 336 dientes, aproximadamente. Yo creo que randa muchísimo. O sea, estas cuentas maestras que sacan unos, madre mía. Entonces, ya dan 80, y la siguiente da 84. Y ahí es ya el tope. Por eso digo que no termino de entender, porque esta se supone que era la 30, o esta es la 30, no lo sé. Si va una adelante o una atrás, pero en fin, que la última da 34. Cuando te entren... 34 digo. Te da 84. Cuando te den 84, pues esa es la última. Y esa es la que vas a repetir una y otra vez. Como ves, es lo más fácil de la vida. Estamos en la ronda final, o lo que le siga la final, no lo sé. Y lo que vamos a hacer es repetir esto muchísimas veces. Vamos a repetir muchísimas veces esto. Y no van a tener ningún problema para matar a la chaval esta. Como ven, se mata súper, súper fácil. Y yo sigo insistiendo en que... Yo creo que cuerpo a cuerpo, sobra. ¡Sobra! Ahí creo que voy a terminar de gastar la sangre. Me quedan para dos más. Ahí muestro que se llega a la 30 y se sigue repitiendo. 1200 creo que tiene. 1200 de vida. Que si no este, digo. 1200 de vida se lo pule. Si pudiese entrar el perro acá, se la pule el perro. Se la cepilla. Se la cepilla el perro. Ahí... La puta habilidad de rodar se carga rápido cuando quieres. Cuando no la estás usando. Cuando no la necesitas se carga rápido la mierda. Pero a ver, eso. Esquivar, la verdad que con lo lento que es. Como lo de los pantanos, loco. La habilidad esa de los pantanos, de los bichos que hacen más o menos lo mismo. Que golpean el suelo. Es tremendo como la he esquivado hasta con el cofre. Llevándome el cofre de plomo. Te vas de costado y lo esquivas. Es increíble. Tiene un retraso y un hitbox bastante pequeño. Entonces lo esquivas sobradísimo, la verdad. Ahí empanada. Se queda empanada. Y ahí se queda empanada dos veces seguidas. Casi que no me pega, la verdad. Le quita 700 de vida sin que te dé un solo golpe. Y si encima hay ruedas... Que muere del tirón. Muere del tirón que me sacó 30 de vida. No lo vi, pero que... No me sacó nada, la verdad. Así que bueno, aquí ya vamos terminando. Yo creo que esto aquí... ¿Cuánto le queda a esto? Se toca ahí. Llego un poquito más antes de hacer el recuento. Vamos a ver qué más hice aquí, porque no lo recuerdo. Creo que metí las cosas aquí. Claro. Metí las cosas aquí. Entonces aquí lo tengo notado. Llevé 19 AKs y gasté 12 y media. O sea, 12 y media para sacar lo que serían... Lo tengo aquí. 1087. 1087 dientes, más o menos. Como digo, un poco menos que en la anterior, pero bueno, hizo un par de rondas menos. Y de hecho, como ven, tampoco hay tanta diferencia en la cantidad de AKs que gastamos. Pero bueno, en el billy se gastan un poco más de AKs porque le tenemos que disparar a los zombies normales. Pero bueno, 12 AKs y media. 7 botekines. 7. 7, eh. Una mierda. Una mierda que me pudo haber curado con zanahoria. ¿Esto qué es? 400... 388 sangres gasté y medio traje. 388 sangres y me llevé 1087. O sea, más del triple. O el triple. O más o menos. Pero como digo, no vean tanto este trayecto, sino lo que ustedes tienen que ver es lo que van a sacar luego de la ronda 30. O sea, en la ronda 30 repetirán hasta gastarse toda su super cantidad de sangre que han ahorrado. Porque me han hecho caso a mí y no a otros que les andan recomendando pura basura. Y así, pues, va a terminar la temporada y todos vamos a tener nuestra mochila. Aún así, ya dejando esto súper en claro de cómo es que funciona. Mañana, tal vez, tengan ya el vídeo del último. De Shizzy creo que se llama. Y pasado... No sé si pasado mañana. Porque tengo que ponerme a farmear y ver en realidad cuánto es lo que se puede sacar. O sea, porque al día de hoy tengo esto y tengo un poco más de dientes en casa. O sea, a ver, para hacer la cosa creo que tengo. Para ya sacarme la misión de los 3.000. Pero obviamente lo primero que voy a hacer es ir por la mochila. Seguramente me lo farmeé hasta que tenga, no sé, 9.000. Pónganle. Y seguramente haga un poquito. O sea, hacer un vídeo solamente comprando la mochila porque va a ser lo más vacío de la vida. Entonces hago un vídeo directamente ya en la ronda 30 y ahí metiéndole ronda tras ronda para que ustedes vean más o menos una vez llegando a la 30 en cuánto tiempo se pueden farmear mil dientes. O sea, no contando los mil dientes que sacamos en llegar, sino una vez ahí. Que estamos hablando de solamente hacerlo 10 o 12 veces. Yo creo que no va a ser más de 10 minutos, la verdad. Deben ser 10 minutos y poco. Y nos llevaríamos mil dientes ahí a tope. Así que bueno chavales, y nos gastaríamos más o menos unas 200 sangres. O sea, son 200 sangres por cada mil dientes más o menos. Una aproximada. Así que bueno chavales, no quiero hacerlo más largo, no quiero aburrirlos más. Espero que les sirva, espero que todos puedan conseguir esta mochila. Y poco más que decirles. Un saludito y los dejo en el panda. Crédito y los dejo en el panda.